El circuito de Montegui es un circuito englobado en una zona de montaña. Ha estado dentro de un parámetro donde hay un óvalo de dos kilómetros y medio. Destacaría una recta de bajada muy pronunciada donde hay que utilizar los frenos de carbono. Los 340 está obligado en MotoGP. A partir de ahí hay un puente que pasa por debajo, una doble curva de izquierda y una chica de entrada meta. Pero sobre todo es un circuito honda, es en casa de honda y ahí creemos que las hondas van a ser las que van a predominar ya que tienen ese plen de ventaja y corren en casa. Son circuitos complicados, los 3 son muy difíciles, tanto Japón por el tema climatológico como Australia, porque es un circuito rapidísimo, el más rápido del mundial. Al igual que Malasia, es un circuito de los más largos del mundial. Siempre el clima es tropical y hace mucho calor. Son 3 circuitos complicados y muy completos. Bien, MotoGP, todos esperan que Mar Márquez ya acabe de rematar y sea campeón del mundo. Una ventaja a Dani Pedrosa en 75 puntos de ventaja. Yo creo que lo más importante ahora va a ser quién va a ser subcampeón del mundo también. Tanto Valentino, como Lorenzo, como Dani están ahí en un puño y los 3 tienen opciones a ser subcampeones del mundo. Suzuki es una marca en la cual ya ha conseguido grandes retos y ha ganado mundiales en MotoGP. Además con dos pilotos de mucha talla como son Alex Espargaró y Maverick Viñales. Obviamente pues les va a costar un poco luchar contra las grandes marcas como pueden ser Honda y Yamaha. Pero a largo plazo yo creo que Suzuki puede estar luchando por el campeonato del mundo. Incluso con Alex Espargaró y Maverick Viñales que son dos grandes talentos y los están demostrando. Moto2 Tito ya lo tiene bastante claro. Ya queda menos. Ha ventajado ya con 33 puntos de ventaja a su compañera del equipo Micacalio. Yo creo que es el único que lo puede apretar. Pero ha demostrado a Tito que está muy sólido este año y que si no pasa nada pues se va a llevar ese título. Moto3 está al rojo vivo. Tenemos a un Chuck Miller que ha perdido el liderato. Por otra parte pues a un Alex Márquez que está por encima de él. Le está ventajando con 11 puntos de ventaja. Y a un Alex Rinses que está después del KO de Motorland pues está un poco atrás a 18 puntos. Yo creo que cualquiera de los tres puede ser campeón del mundo. Hay que ellos pues tienen que intentar aparcar un poco la presión. Ir a buscar a no fallar y a darlo todo. En este caso pues quizá Alex Márquez, esta líder, tiene un pelín más de ventaja. Pero ojo con Rinses porque es un piloto con mala experiencia. Igual puede aportar su experiencia e intentar pues ir a por todas y culminar ese título. Gracias. 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 Gracias.